Este comunicado enviado a 10 ciudades del país encendió las alarmas del gremio de taxistas y colectiveros. Uber anunciaba así su extensión territorial a zonas como por ejemplo Punta Arenas. En su declaración, la aplicación advierte que los únicos requisitos para convertirse en conductor Uber son tener un auto con máximo 10 años de antigüedad, tener licencia vigente y no poseer antecedentes. Para los taxistas, un atropello. Ellos creen que eso es fácil, pero nosotros tenemos otro... nosotros usamos gas, que eso favorece a nosotros. Ahora, si ellos tuvieran otro permiso como empresa, quizás, no sé, ellos van a tener que bajar sus costos. Acá las carreras de repente son de mil pesos. Somos los que pagamos todos nuestros impuestos y ellos van a andar con auto particular, más que tienen un sueldo. Y a nosotros, ¿por qué no exigen la clase a uno como profesional y dos revisiones técnicas? Y a ellos, ¿qué le exigen? Nada. En ciudades como Santiago, La Serena y Viña del Mar, miles de autos Uber operan en las calles. Para muchos, el mal servicio del sistema regulado hizo que estas nuevas aplicaciones proliferaran. Este taxista magallánico dice dar fe de ello. Yo creo que acá en Punta Arenas no se justifica, pero sí en Santiago, sí. Me tocó tener una experiencia hace 15 días atrás y eran bastante sinvergüenzas nuestros colegas de la capital. Pero la molestia de miles de conductores de taxis y colectivos ante la inminente llegada de Uber parece crecer luego de esta noticia. Piden a la autoridad que responda. A nosotros lo que nos corresponde es cumplir la norma, lo que está hoy día estipulado dentro de la normativa, lo que es el decreto 212. Y lo que le corresponde a ellos es efectuar un trabajo para que ellos entreguen sus propuestas, obviamente, a los parlamentarios, tanto regionales como, en este caso, como a nivel nacional. El gobierno asegura que en 2016 se retiraron 15 vehículos particulares por efectuar transporte público sin estar inscritos, de un total de 6.000 controles en las calles. Uber, por su parte, anunció que llegará a Punta Arenas a fines de este mes.